No, estoy de acuerdo. Estamos de regreso en Chim. Al día por EBTV. Y yo sigo contándole todas las noticias del mundo del entretenimiento y del espectáculo. Cerrando ese capítulo de la tauromaquia y del abuso a los animales. Les cuento que el reguetonero Manuel Turizo sufrió un hackeo de su cuenta de Instagram por parte de una persona desconocida que eliminó todas sus fotos de su perfil. Ahí estamos viendo a Manuel en imágenes. Una captura de pantalla de una supuesta conversación del hacker con Manuel fue publicada. Manuel, como no respondiste por WhatsApp, vamos a ver si así respondes. Esto me suena a venganza. Esto es una venganza. Aquí hay una foto privada, un video sexy. Para mí es una mujer. Bueno, sea lo que sea, es una manipulación. Es que si ustedes escuchan lo que están diciendo las chicas de producción, me dicen que es una verdadera cuaima la que se esconde detrás de este hackeo. O cuaimo. Porque a lo mejor hay intereses particulares que hay que sacar a la luz pública. Y bueno, a lo mejor hubo chantaje, págame por la foto o por el video. No me vas a contestar. Está bien. Va a pasar literalmente eso. Pero el hecho es que te suceda eso. Es terrible. O sea, que eliminen todos tus posts. Todo lo que te ha costado construir. Bueno, yo me imagino que la cuenta de Manuel estaría verificada. Y solamente con ponerse en contacto con la gente de Instagram es muy posible que le puedan regresar su cuenta, sus seguidores. Pero los posts tengo entendido que se eliminan y... Se eliminan, bueno, empezarás desde cero. Borró mi cuenta nueva. A lo mejor esto es una grandísima oportunidad para él descubrir todos los errores que había cometido mientras publicó y bueno, y enmendar su nueva vida. Una nueva oportunidad de comenzar. Sí, de comenzar nuevamente frente a las redes sociales. Tomando en consideración que en este pleno siglo XXI tu tarjeta de presentación y tu mejor carta ante los medios es precisamente las redes sociales. Incluso hoy en día se hace casting y para nadie es un secreto a través de cuántos seguidores tiene. Pero ¿qué habría en esa foto? ¿Qué habría en ese video, en ese chantaje? Yo necesito, si la gente está conectada con nosotros, que me comente a través del tweet de EBTV Miami qué es lo que pudo haber pasado con Manuel Turizo. Pero yo te voy a contar otra cosa. A lo mejor se hace más popular. Sí, a lo mejor le ayudaba. Es verdad, yo me he dado cuenta que cuando le pasa eso a algunas figuras públicas que le hackean el Instagram, el apoyo a veces es como más grande. Total. Porque más personas se enteran de la existencia de esa persona y comienzan a seguirlas como para apoyar lo sucedido. Tú eres muy jovencita, Dianita. Y tú no sabes de lo que yo voy a hablar. ¿No? Pedro sí. No. La bailó completa. Señores, las Spice Girls anunciaron su regreso. Así lo hizo Mel B en una entrevista a la televisión británica. Les cuento que la cantante confirmó la reunión del grupo. Mel B reveló que el quinteto regresará. ¿Qué tal? Regresará este mismo año y que arrancarán una gira que durará hasta el año próximo. Victoria Beckham es una de las primeras confirmadas. Cosa que me impresiona. ¿Cómo? Que me impresiona porque ella tiene una agenda bastante copada. Yo pensé que te impresionaba el atrevimiento de mi parte decir que tú bailaste con las Spice Girls. Bueno, acláranos ese punto. ¿Sí lo bailaste o no? No, no, las bailé. De verdad que parece mentira, pero es que yo soy anti-Spy, anti-Madonna, anti-Britney. Ay, no, yo estaba bastante chiquita, pero a mí me encantaba. Mira, ahí estamos viendo unas imágenes del Instagram de un club de fans donde, bueno, la gente está esperando el regreso de las Spice Girls. No hace mucho las vimos en la apertura de las Olimpiadas y, bueno, causaron furor. Y por lo que entiendo, eran unas presentaciones que se iban a hacer específicas y si nos hicimos la pregunta, todos los que de una u otra manera trabajamos en los medios, si de esto se iba a desprender, por ejemplo, un álbum recopilatorio ahora unos tantos años después y creo que tiene todas las condiciones como para, favorables como para hacerlo. Quizás hicieron esto como una prueba, como hacen muchos artistas que en vez de sacar un nuevo disco, lanzan un single. A lo mejor ellos hicieron, bueno, vamos a tantear qué tal está el público, hacemos unas cuantas presentaciones y sin duda, si ahora están decidiendo lanzarse es porque el éxito ha sido. El caso es que las Spice Girls fueron a finales de los 90, un verdadero boom, inglesas, pero recorrieron el mundo entero, tanto sí que tuvieron una película, el caso de ellas fue completamente viral. Duró muy poco, la banda duró muy pocos años, primero fueron cinco, luego cuatro, creo que la que salió fue Gettie Halliwell, que fue la primera que quiso hacer carrera como solista y ellas siguieron haciendo carrera, las cinco, excepto Victoria Beckham, quien ha hecho carrera como empresaria, diseñadora de modas y esposa. Y mujer de. Y mujer de. La mujer de. Pero eso es complicado, eso también requiere su tiempo. El caso es que muchos fanáticos están esperando el regreso de las Spice Girls. Ahora, ¿tú crees que después de tanto tiempo esos seguidores que sí, ciertamente estuvieron con ellas, que las acompañaron, que compraron la boletería, que se descargaron la música o bueno, en este caso. La compraron, la compraron. La compraron en CD. En esa época era en CD, era en CD. Estén en este momento interesados en ver una nueva presentación, porque creo que ya la magia no es la misma. No, yo creo que sí. Y recordemos que los fans. Uno está cansado. Pero los fans de las Spice Girls eran adolescentes en los 90, estamos hablando que es gente asolista contemporánea en este momento. ¿Cuánto ha pasado, Willy Marte? No solamente eso. Solo 20 años, una gente de 30 y tanto. Yo estaba muy pequeña en ese momento, pero a mí me encantaba. Pero bueno, señores, regresan las Spice Girls. No sé, porque uno está como medio cansado. Bueno, pero yo tengo ahorita una entrevista exclusiva con el grupo Treo desde Venezuela. Vamos a ver el video, por favor. Ok, me quedé esperando. Gracias. Bye.